28 segundos, dice Gerardo que donde ellos no han llegado a reparar la luminaria Vámonos, mostrame lo que pasó mi hermano Seguimos sin luminaria desde hace dos meses y medio Hemos llamado cuatro veces a Tucudama y no nos han venido a resolver Estamos hablando de la cooperativa Manolo Morales, Iglesia Católica, Villaflor Sur Dos cuerdas al sur, dos arriba y dos al norte Al toque exactamente Hermanito, y por qué no te sale Espero que nos apoye, por favor, gracias A ver, espérate, te estoy mirando que está desde el patio de tu casa, hermano Espérate, mostrame las calles de la cooperativa Manolo Morales ¿Y quién te va a decir algo? ¿Y quién te va a robar el celular? No, hermano, mira, mira hermanito, esta es la calle Aquel que miras allá es el poste Mira, allá hay otro dañado, aquí hay otro dañado Hombre, estás haciendo un video Salite a la calle, hermano, mostremos No quedes del patio de tu casa Allá está la luminaria, ¿verdad? ¿Viste? Hombre, mejoremos en eso, hombre Mejoremos porque Yo le mando este video a los muchachos de Norte y de Sur ¿Vos crees que la gente de operaciones me lo va a parar al mente? Mira como insistió el otro televidente con los casos que le dejemos Y se han venido solucionando poco a poco Pero te agradezco, pues Solo para que en la mayoría de las posibilidades, pues, vayamos todos y cada uno Mejorando, hombre Lo podemos hacer Definitivamente lo podemos hacer Todo es que le pongamos su poquito de empeño ¿Estamos claros, ahora? ¿Le quedó claro al televidente? ¡Bárbaro, pues! ¡Sigamos!